Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Oye que buena Decirte adiós fue algo cruel Yo lastimé tu corazón Ay sin razón yo desprecié Tus sentimientos no valoré No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz El sabor impresionante Grupo Lutipope